en tus presiones, chicos ¿por qué sólo tienes una? es bien ¡I HECIDE DE TRAINAS! ¡MURA! ¡Hey, buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, esta es la cuenta que pues básicamente se jodeó, bueno, que mi primo ocupó para jugar Y como ven perdió 3 veces Así que pues vamos a Vamos a darle, teníamos una ficha de footrap Que te regalan, así que vamos a darle Ok, ok, tenemos Ah caray, este Este no se parece a nada al que está ahí Bueno 9 falso, no me gusta Pero Pero es como El mejor que tenemos hasta ahora Así que vamos a darle con esa alineación Normalmente si tenemos un 9 La madre que nos dio Que escogemos Mira que esa leyenda No es muy buena No es muy buena Pero está Ronaldo95 héroe Pero tenemos una leyenda Mira que vamos con la leyenda que nunca me había salido Bueno, si me había salido pero no Mientras grababa Así que vamos a darle Extremo izquierdo La madre 95 Ronaldo Claro que vamos con 95 Ronaldo héroe O sea nos sale 2 veces 95 Ronaldo Aquí Miktarian Que la otra vez me salió Y no me gustó Sus skills Di María Es que a ver ¿Quién podemos tener ahí en medio? Porque si era Di María Yif Que el Sif Está aún mejor Eso se está Bueno miren Que vamos por Di María Yif En el medio centro Tenemos a Mautinho Ahí nos hace Pero no creo A ver En que liga juega este Mautinho En la Liga 1 Miren que nos podemos armar Venga vamos por Mautinho Vamos a ver aquí Si nos toca Alguien con Mua Miren Pero miren Pensándolo así Vamos por este Que nos puede salir La port Y Alguien sano Ahí Tenemos a Un Pastore Pastore Que hace link Verde con Di María Venga Ahora vamos Por defensa Derecho Nos estaría Que ese Aurier Es el que nos da Link verde Con Aunque Aunque es Argentino Y nos da con Zabaleta Y de defensas Bueno es que Nos dejamos a Thiago Que nos va a salir Justamente Mira que Ya les estaba diciendo Y no se iba a hacer Un link Martín Cáceres Que lo probé El año pasado En el FIFA Y de hecho Tenía bajos stats Y se me hizo Muy bueno Sus stats Están mejores Que todos Así que vámonos Por él Vamos a ver A quien nos toca Aquí Que les dije Miren Escogemos a Masherano O a David Masherano Lo que hacemos Es cambiar Y oh por dios La química Vamos a La madre La madre La madre Dos leyendas En el mismo draft Con Cristiano Héroe Obviamente Vamos por Alaba Que claro que no Roberto Carlos Cállate Cállate Qué buena plantilla Nos está saliendo Ya si nos sale Un Ok Y otra vez No nos hace Con nadie A lo mejor Este Que es de Gana Pero Carrasco Miren Quedamos por Carrasco Por si acaso La madre La plantilla Que tenemos La madre Ahí tenemos A Gaya Que obviamente No vamos a cambiar A Gaya Miren que Que esa plantilla Ya está Ya Vamos a Por David Así de Compromiso Un MC Que sea Leyenda O Que sea Todo Pero No Mira que Costa Tiene 5 star Skills Pero vamos Con Coronita Este Este vato Dios mio Es un Crack 81 Y 76 De tiro Aunque No me ha Venido muy bien Vámonos Por ritmo 90 Rakitic Si nos vamos Por Rakitic A ver Si nos vamos Por Rakitic Aquí en medio Nos va Aria Venga No sube Porque Está el jefecito Mascherano Ahí Claro Ahora si nos sale Alguien Neymar 91 Dios mio Es el Neymar Más Grande De todos Dios Mío Vaya Plantilla Si perdemos Con ella Ya es de que Somos muy mal Vaya Plantilla Que nos Cargamos En serio Vean Esto Cristiano Ronaldo Héroe Leyenda Izagi Di María Eniv Leyenda Roberto Carlos Es que Dios Déjenme Le tomo Una foto A esto Guardar Un recuerdo Ahí Neymar 91 De los mejores Neymar Que puedes Encontrar Y mira Estoy viendo Que conviene Lo mismo Poner a Claro Claro 100 De De Químico Popo Por Dios Vamos A Tomarle Otro Foto Mi Mejor Plantilla La Barrera David Luis Jefecito Macherano Zabaleta Pastore Es que Si ya Perdemos Con esto Ya es Mucho Vamos A Bueno Si Se me va La luz Después De Ya Grabar Esto Lo Bueno Es que Dije Bueno Voy A Grabar Esto Y Ahorita Que Termine De Rendezarse Todo Pues Ya Voy a Empezar A Grabar El Partido Este Para Que No Se Tarde Tanto La La Grabación Y Se Me Va La Luz Pero Bueno Si Quiero Les Traigo En Serio Esta Fue De Las Mejores Plantillas Que He 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 En El 100 De Química Dos Leyendas 95 Cristiano Ronaldo Neymar 91 Que Se Lo hubieran Visto A Neymar 91 En El Partido Dios De Sede Fuerza Pum Pero Pues Obviamente No Lo Pueden Ver De De hecho No He Recogido La Recompensa Ahora Que Me En Me Enojé Bastante Y No Quise Tocar Esa Cuenta Y De Lo Del Ultimate Team Que Inicié Al Principio Si Vieron Que Les Digo Que Pues Básicamente Que Fue La Cuenta Que Jodió Mi Primo Básicamente Es Que Esa Era La Cuenta Con La Que Estábamos Jugando El Fútbol De Mis Ganancias O Creo que Se Se Hace Pero Pues Se La Aprecio Mi Primo Pensando Que Era Otra Cuenta Porque Tengo Dos Este Y Pues Se Jodió Porque Perdió Dos Partidos Y De Repente Compró Jugadores Y Todo Eso Pero Bueno Ya Tengo Otra Ya La Estoy Grabando Otra Vez Este Que Ustedes Tranquilos Y Bueno También Quería Desearles Una Feliz Navidad Sé Que Este No Es Como El Video Más Navideño Más Especial Pero No Se De Pensaba Subirlo Otro Día Pero Dije No Vamos A Poner Mi Mejor Plantilla El Food Draft Para Especial De Navidad En Año Nuevo Tengo Tengo Más Bien Como Pensado Algo Más Especial Ya Verán Después Chequenlo Y Bueno Espero Les haya Gustado Like For Descrudense Yo Soy Carlos Desde Aquí Toma Un Saludo Y Una Feliz Navidad Adiós Adiós